La Nopalera regresa Hace 38 años surgió uno de los grupos musicales más originales en la historia con un emotivo y memorable concierto en el Teatro Ocampo donde presentaron su nuevo material de estudio La Nopalera regresa para seguir sumando éxitos a su historia En escena, concierto de La Nopalera Sábado 22, 30 horas Domingo 20 horas Canal 49, el canal de Morelos